Tu salsa secreta es ese juego único de dones, habilidades, valor que tienes para entregar al mundo que es muy diferente al de cualquier otra persona por el simple hecho de que nadie ha vivido tu vida. Y uno de los grandes paradigmas limitantes, problemas que vivo hoy en sociedad es que cuando somos pequeños nos preguntan a qué te quieres dedicar o nos preguntan qué quieres ser de grande y el problema con eso es que nos lo presenta en un contexto de, pues mira, ¿qué quieres ser? Aquí están las opciones, ¿no? ¿Y cuáles son las opciones que nos dan de pequeños? Policía, profesor, astronauta, abogado, pero el problema es que esa pregunta no resuelve lo que realmente nos va a hacer prósperos. A una mejor pregunta, y eso se los digo para que se los hagan a sus propios hijos, es no que quieres ser de grande, sino de grande, ¿qué problema te gustaría resolver? Muy diferente, cambia el paradigma totalmente, cambia la mentalidad. En lugar de pensar en donde encajo, voy a preguntarme yo para qué soy bueno y voy a crear algo a partir de ahí. Yo tuve esa fortuna, que tuve excelentes maestros que me hacían esa pregunta, pero ¿tú qué problema vas a resolver? Porque todo producto o servicio que existe en el mercado, todo intercambio de valor está basado en la solución de problemas. Persona A tiene un problema para el cual la persona B tiene una solución y deciden intercambiar, básicamente. Es como el trueque, pero ahora con dinero. Oye, pues fíjate que yo tengo ganas de tomar leche, tú tienes vacas, ¿qué te parece que hacemos un intercambio? Oye, tengo una aspiración, me gustaría aprender a nadar. Tú tienes una escuela de natación, ¿me resolverías ese problema? Hacemos un intercambio. Cualquier servicio o producto que se esté vendiendo allá afuera no es más que una solución para el problema de alguien. Entonces, uno de los grandes, grandísimos errores que cometemos al preguntarnos a qué me voy a dedicar o qué negocio voy a emprender, es preguntarme en dónde encajo. Ah, pues voy a poner una tienda de ropa. Ah, pues voy a poner un negocio de papelería. Ah, pues voy a... Estamos viendo en dónde encajamos o a ver qué deja dinero, en lugar de preguntarnos cuál sería el problema que alguien tiene allá afuera que yo sería excelente para resolver. Y esa es la pregunta, la primera pregunta que tenemos que hacernos con respecto a nuestra salsa secreta. Si quieres descubrir tu misión, tus pasiones y tu propósito, aprender de grandes mentores e influencers del mundo de los negocios, el emprendimiento y el desarrollo personal, y cómo utilizar esto para crear prosperidad en tu vida estratégicamente, ven a SBI, el único evento que hacemos para clientes y seguidores donde vienen de todas partes del mundo para reunirnos durante tres días en Ciudad de México cueste 22, 23 y 24 de noviembre para aprender, conectar y crear estratégicamente una vida increíble. Solo ve a EventoIncreíble.com y adquiere tus boletos y nos vemos allá. Es EventoIncreíble.com